Que llore la fea porque yo estoy buena Que llore la fea porque yo estoy buena Que llore la fea, que llore la fea Que llore la fea porque yo estoy buena Que el exacto ya nos está doliendo El exacto ya nos está doliendo Si me lo pone, si lo voy poniendo Que así nos vamos aprendiendo Vaya a llorarle a su mamá Vaya a llorarle a su papá Vaya a llorar al bienestar Que aquí nadie lo va a consolar El exacto ya nos está doliendo El exacto ya nos está doliendo Si me lo pone, si lo voy poniendo Que así nos vamos aprendiendo Vaya a llorarle a su mamá Vaya a llorarle a su papá Vaya a llorar al bienestar Que aquí nadie lo va a consolar Y yo me acuerdo cuando conmigo jugaba Porque estaba boba y enamorada Y yo me acuerdo cuando Demi se reía Porque le decía que era el amor de mi vida Lo celaba, le pillaba y le reclamaba Y le decía tú que mujer estaba Te llamé al celular y no me contestaba Me aburrí de cerrarle y de reclamarle Y me puse a pensar Fea no soy crítica tampoco Tanto hombre bueno que yo lo tengo loco Me puse bella en la cabeza a los pies Ya rumbeaba, ya tomaba y no pensaba en él Me dijeron la vecina que lo pillaron con otra Yo callada, yo me hago la loca Yo andaba con una y con otra Yo andaba con una y con otra El exacto ya nos está doliendo El exacto ya nos está doliendo Si me lo pone te lo voy poniendo Y así nos vamos aprendiendo Vaya a llorarle a su mamá Vaya a llorarle a su papá Vaya a llorar al bienestar Que aquí nadie lo va a consolar Que aquí nadie lo va a consolar El exacto ya nos está doliendo El exacto ya nos está doliendo Si me lo pone te lo voy poniendo Y así nos vamos aprendiendo Vaya a llorarle a su mamá Vaya a llorarle a su papá Vaya a llorar al bienestar Que aquí nadie lo va a consolar Que llore la fea porque yo estoy buena Que llore la fea porque yo estoy buena Que llore la fea, que llore la fea Cacho pa' usted y cacho pa' cualquier Que yo viviendo de amor Le decía a mi amiga Que al final cuento el desamor Déjalo que sepa yo que sin arte va mejor De aquí de la dasua, coroso Santa Tapia sin fortuna Recogí el tarro de mi cola El amor no compra pestaña El amor no compra excepción El amor no compra lo que yo me gasto El amor no compra lo que yo me pongo ¿Cuál es la lloradera? Cacho pa' usted y cacho pa' cualquier hora Sí, ¿cuál es la lloradera? Cacho pa' usted y cacho pa' cualquier hora Ey, no me llame Ey, no me busque Ey, no me hostigue Cachón, cachón Bozón, cachón Cachón, cachón Bozón, cachón Alza la mano Que bozón, cachón Cachón, cachón Bozón, cachón Majestudior Sosal de producer Oiga Oiga, mijo Se acabó la rogadera Ya no Ya no soy yo Cachón 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 Gracias.